Si al cuadrado de un número le quita su doble obtienes su quíntuplo ¿Cuál es ese número? Vamos a aprender a leer Yo no digo nada, pero he de señalar que hay aquí dos chicas y tres chicos y las dos chicas son universitarias ¿Para picarlo? Si le entro algo por el cuerpo Venga, ¿qué pongo? X cuadrado Le quitas Menos Su doble Obtienes Su quíntuplo ¿Cómo? No Esa sería su quinta parte El quíntuplo es multiplicar por cinco ¿Dónde está? 5X pasa restando Y me queda una ecuación de segundo grado incompleta Cuando falta el número tengo que sacar factor común Saco una X de aquí y una X de aquí Y me queda que las soluciones son X igual a cero y X igual a siete El siete Si hago un cuadrado de un número 49 Le quito su doble 2 por 7 14 49 menos 14 ¿Cuánto es? 35 Obtiene su quíntuplo 5 por 7 es 35 Efectivamente Es verdad Y el cero es que es una solución un poco perra Música Música